Descubre esta cafetera Polti de cápsulas POTS, podrás personalizar la cantidad y temperatura de tu café como un barista en casa. Su diseño compacto y los acabados refinados le convierten en el complemento perfecto para tu hogar. Además dispone de expulsión automática de cápsula y apagado automático tras 25 minutos. Esta cafetera Polti te permite seleccionar entre tres niveles de temperatura diferentes para que tomes el café a tu gusto. ¿Sabías que lleva un kit de degustación incluido con 54 cápsulas? ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.